Me tocó dormir ayer aquí, el paisaje, pero está sobrando el viento como ayer. He colocado aquí las tres alforjas para meter tanto viento y que pueda hacerme el café. Hoy no he helado mucho, no he helado mucho. Esta tiene un poco de hielo, pero no ha hecho mucho frío hoy. Eso es porque hace mucho viento. Cuando para el viento es cuando cae todo. ¿Y qué os puedo decir? Nada. Voy a preparar todo, saco todo. Y al principio ahora tengo ya bajada hasta el hotel. Y a ver si hoy no tengo una subida, porque allí fue todo subida. Y con el viento en contra, y hoy viento en contra. No hay otra. Venga, hasta ahora, buenos días, desde La Puna, Bolivia. Esto es solitario, eh.